sin pecado original concebido. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque merecí del infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, querido Nada Infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Yo propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia, confío y me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios por alabar y bendecir a vuestra Santísima Madre, María Santísima de los dolores. Limpia, Señor, a vuestros corazones, inflama vuestra voluntad, para que dignamente y devotamente recemos la devoción de vuestro Santísimo Rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de vuestra Divina Majestad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Los misterios que vamos a meditar hoy son luminosos. En el primer misterio, contemplamos el bautismo de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos, Dios mío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma. Amén. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Segundo misterio de luz, Jesús se da a conocer en las bodas de Cana. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita su fe. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y ahora en nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre conocido en los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Y la vida y la muerte, para nuestra muerte. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Llévanos del fuego del infierno. Llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos concluido. Dulce Corazón de María, en vos concluido. Amén. Amén. Glorioso San José, aumenta nuestra muerte. Tercer misterio, Jesús anuncia el reino de Dios, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libéranos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, de la salvación de la hermana, glorioso San José, aumenta nuestra fe Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia la tierra y hacia el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, bien, aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito el culto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Hoy que seas mío, perdona nuestros pecados, líbranos del cuerpo de mi tierra, y haga al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación de la gloria, glorioso San José, aumenta nuestra fe Quinto y último misterio luminoso, la institución de la Eucaristía Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor, tu voluntad, en la tierra, como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación, y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, venita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y evasión a todas las almas, especialmente a las más dificultades de tu vientre Jesús. Amén. Santo corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía, glorioso San José, aumenta nuestra fe. Oh soberano santuario, madre del verbo eterno, libra virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelos, ábrenos virgen del cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza en el alma, ya que eres tan poderosa. Ofrezcamos este Padre nuestro y las tres aves marías, por las intenciones del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, madre de Dios, hija de Dios, virgen purísima, en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Tenida, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, pide dolzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desperrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada vuestra, cuende a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo del Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que es un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Madre de la iglesia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso y cerne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los asfixidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebido su pecado original, ruega por nosotros. Reina llevado al cielo, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tamparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desplice las oraciones que te hacemos de nuestras necesidades. Antes bien, víganos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros y por Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oh, Dios, cuyo incérdito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Conseñanos a las... Recordamos estos misterios de Santo Rosario, imitar lo que contienen, alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho, recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa, el aumento, la asaltación de la iglesia, del Papa, el mejor acierto de la nación mexicana, la unión en feliz gobierno, que el no cristiano conozca a Dios y que el que se haya alejado reconozca sus errores, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, posee puerto navegante y desaludan los enfermos, que en el pulgatorio logren las ánimas del refrigerio y que este ejercicio tan completo tenga efecto en toda la... Este ejercicio tan completo en toda la cristianidad, que alcancemos por su medio el ir alabar a Dios en su compañía en el cielo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de enfiar el afecto me consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haces que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, divano Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado conseguir. 17 de noviembre, confianza. A veces los grupos hacen lo que se llama ejercicio de confianza. Como ejemplo, una persona podría ponerse de pie en el centro de un círculo y caer hacia atrás, confiando que alguien estará ahí para cogerla antes de golpearse contra el suelo. El propósito de dicho ejercicio es mostrar gráficamente con la confianza en los demás, aunque alguno de nosotros podría estar dispuesto a confiar en que se nos cogería si caemos en un círculo. Es menos probable que tengamos mucha confianza en los demás, en el mundo real. La experiencia nos ha enseñado bien. Inclínate demasiado hacia atrás y te darás un porrazo. Uno de los mayores dones de María a la humanidad es que nos muestra a la persona más digna de nuestra confianza. Dios, aunque anduvo muy turbada cuando Gabriel vino a anunciarle que concibiría el Mesías, estuvo dispuesta a poner su confianza en el plan de Dios y decir, aunque no conociera más que los detalles mínimos. De acuerdo, lo haré. Una forma en la que podemos emular a María es teniendo confianza en Dios. Incluso si no tenemos todos los detalles prefijados, quizás el vacío conformado por Dios. Que el filósofo del siglo XVII, Blaise Pascual, dijo que existía en cada ser humano ser realmente tan solo el deseo de confiar el uno digno de nuestra completa confianza. Tengo problemas a la hora de confiar en la gente. Confío en confiar en Dios. Sé que Dios nunca me abandonará. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra santísima esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis de nino los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistidnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora, defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protegednos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José, patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Y así es, así es. Le pedimos que siga intercediendo por nuestros esfuerzos, por cada uno de sus necesidades. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por su compañía y su oración. Como lo dije ayer, hoy lo repito. Los días, si no me dejarán mentir, Juanita o Rocio Romo o Laurita, quienes nos han estado acompañando, corren las horas, el tiempo en un discretamente, muy fluido, de tal manera que no lo vamos sintiendo, pero también de esa manera en donde las cosas van cayendo poco a poco. Creo que a través de esta actividad estamos aprendiendo mucho. Así que muchas gracias por mantenernos en oración. Estamos pendientes porque seguimos en la agenda. Recuerden que hay una actividad donde participar a Leti este sábado, si no me equivoco, la otra, los matachines, en fin. Y nosotros seguimos como encontrando el llamado de nuestro Señor. Pero recuerda que el de cada día, la santidad de la vida diaria.